Que me perdí en Diomedes, el cacique de la junta. Dime si estás absolutamente segura de que esos pantas serían de la profesora Lolo. Pues segura, segura no está. Pero ahora sí. Yo no quedé muy convencida con la respuesta que me dijo Diomedes de cómo había conseguido los resultados del examen. Pero ella misma se echó la soga al cuello. Ahora sí estoy segura. Ella fue. Y pues ella misma cayó solita. Mirá, mirá. Me viene. No, te voy a matar. No, hazte la boba. No, no, no. Hazte la boba. Señorita Puente. ¿Cómo está, profe? Y tengo que ir al baño ya. Mire, es que le iba a decir que antes de darle consejo a la gente de dónde dejar su ropa interior, tenga cuidado con su cabecita. Los baños pueden ser peligrosos, ¿verdad? Profe, será que yo le pueda hacer una pregunta. Claro. ¿Usted no está como muy vieja para andar con un músico que apenas está empezando? Por mi edad, usted no se tiene que preocupar. Porque con todo lo vieja que estoy, yo puedo sacarla de la vida de Diomedes así de fácil. ¿Ah, sí? Pues hágalo. Es que no quiero. Ese es el asunto, no me interesa. No me voy a poner al nivel de una hueca, fan enamorada. Con lleno de vida, mi hijo. Apenas un pelado y se le acabó la vida a mi Martín. ¿Por qué te fuiste, Martín? ¿Por qué me dejaste con este dolor tan grande, mi hijo? Con esta soledad. Ya, crema, trata de calmarte, crema. Martín. Mira, vieja. Nosotros tenemos los hijos, pero no nos pertenecen. Dios nos los presta por un poco de tiempo y luego él mismo se los lleva. Más bien, démosle gracias. Gracias, porque fue el mejor de los hijos del mundo. Cálmate, por favor. Ya está bien. Me salió Ocha, pero no me ió Ocha. Cálmate, cálmate, mijo. Yo quiero verlo, Ocha. Está muerto, Diomedes. Está muerto. El tío se murió. ¿Por qué manejaba Ocha? Porque yo no manejo bien Ocha. Yo lo maté. Se murió casi a la hora que nació tu hijo, ¿viste? Es un varón hermoso. No has preguntado por él. Ay. Ay, mi amor. Estaba en serio. Papi, te vas a demorar. No, mi amor, que voy a demorar, ve. Voy como el hambre. Voy y vuelvo enseguida. Incluso me voy en el avión del dueño de la fiesta y... Ay, amor, hombre. Son dos tandas, nada más. No, no. Si son dos tandas, mi hijo, eso es amanecida y eso es, se van a poner a huir. Ve, mi amor. Y es que tú crees que yo voy a preferir estar en una parranda con un poke borracho y dándome la cara de saliva. Que venía a consentirte a ti, mi amor. ¿Ah? Tú no sabés eso. Ay, Lucia Arjona, métase su cabeza que usted es la única mujer que yo tengo en mi corazón y en mi mente. Yo no voy a preferir tener otro bloque contigo aquí, mi amor. Y si queréis, que llegue tempranito y me toque irme de una vez. ¿Oíste? Ay, chaito, mi amor. Qué rico. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué te pasa, Dios me de? ¿Qué pasa? ¿Y esta vaina qué? ¿Qué pasó, Dios me de? Ya, respóndeme. ¿Pero qué va a pasar? Que por la blanca me contrató, perdí una apuesta con él y bueno, me tocó cantar hasta el amanecer y qué, hasta me jodí la voz. Sí. Es que gritaste mucho. No, grité mucho, no, que me tocó quedarme viviendo con él, no es el que me está pagando. Bueno, ¿y esta camisa? ¿Por qué? ¿Por qué huele así? Huele a la que huele a perfume barato. ¿Qué barato? Porque yo uso perfume fino, entonces no es el perfume mío. Te va a pasar una infidelidad a ti y no te la voy a dejar pasar. ¿Cuánto no te costó hacer este hogar? ¿Cuánto no te costó hacer esta familia? ¿Pero cuál infidelidad? ¿Joder, ese tropeo el tuyo o qué? Yo te voy a recorrer a tu blanca y ya, punto y listo. Ah, sí, sí. Yo estaba bien encerrado con vieja también. ¿Cuál es vieja? Era el cumpleaños y una sobrinita de él, chiquitica, que está buena para el hijo de nosotros, no para mí. Y cuando canté tres canciones se viene un poco de señora, un poco de tía, abrazame, dame beso.